¡Soy de Colombia! Colombia es un país privilegiado en muchos aspectos. Es reconocida a nivel mundial por la producción de café, flores, esmeraldas, carbón y petróleo, por su diversidad cultural y por ser uno de los países más ricos en biodiversidad del mundo. Colombia es el único país de América del Sur con costas tanto en el Océano Atlántico como en el Océano Pacífico y es atravesado de norte a sur por la cordillera de los Andes, que se divide en las vertientes occidental, central y oriental. Tiene una ubicación estratégica en el centro del mundo, que favorece la comunicación aérea, terrestre y marítima con el resto de los continentes. Es a la vez caribeño, antillano, andino, llanero y amazónico, con extraordinarias riquezas naturales. Gran diversidad de pisos térmicos, inmensas selvas, llanuras, montes y valles. Colombia posee el número más grande de especies animales por unidad de área en el planeta. Tiene una fauna muy variada, con numerosas especies de aves, roedores, insectos, peces, mamíferos, reptiles y demás, en especial en la selva amazónica. Cuenta con más de 30.000 especies de plantas, entre ellas la bellísima orquídea, considerada la flor nacional, además de árboles madereros, palmas oleaginosas, caucho, balso, entre otros. Entre sus mayores tesoros está ser una nación multietnica y pluricultural. Tiene mujeres hermosas e inteligentes, gente cálida, rumbera, alegre, grandes artistas, deportistas y personalidades. Sin embargo, este listado de privilegios y virtudes contrastan con algunas dificultades que no han permitido a Colombia sobresalir como potencia mundial, a pesar de tener todo lo necesario para hacerlo. Pues en su interior se viven problemas graves, tales como el conflicto armado, el narcotráfico, la corrupción, los altos índices de desempleo, poca calidad y bajo cubrimiento de la educación superior. Los bajos niveles de formación dificultan la consecución de trabajo. La mano de obra no calificada, además de ser poco productiva, genera altos niveles de inestabilidad a la población, gran parte de la cual debe subsistir con un insuficiente salario mínimo. Colombia no tiene un sistema político consistente y entre sus dirigentes abunda la corrupción. La mayoría de sus habitantes se sienten abandonados por el Estado y los recursos son desviados de los fines reales. A esto se le suma que debido al conflicto armado, el Estado no puede enfocarse en los propósitos reales para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. A pesar de no tener a favor tantas cosas, entre la ciudadanía se evidencia el deseo de progreso, la fe en el cambio y la seguridad de que existen los recursos para empezar a gestarlo. Entonces, si tenemos todo ese potencial, ¿por qué no empezar a generar cambios positivos? Colombiano, tú puedes marcar la diferencia y hacer de este país un paraíso cultural, económico y social. A continuación, presentamos una propuesta geopolítica basada en información obtenida en el proyecto de aula de geopolítica de la Facultad de Ciencias Económicas Universidad de Antioquia y que plantea estrategias que podrían posibilitar la consecución de estos ideales. Para comenzar, la geopolítica puede definirse como una ciencia que se ocupa del estudio de los sucesos políticos, apoyándose de otras disciplinas como la geografía política y la historia. Estudia la realidad, el poder, el potencial y la política nacionales para el desarrollo y la seguridad del mismo, proyectándolo hacia el futuro. Con el fin de alcanzar los objetivos geopolíticos, plantearemos una geoestrategia entendida como la planificación de los medios para alcanzar las metas nacionales. Después de tener esto claro, ¿cuál sería el objetivo geopolítico para Colombia? El principal objetivo geopolítico es optimizar los recursos naturales y humanos de cada una de las regiones del país, de manera que se potencien sus fortalezas y se contrarresten los niveles de desempleo, pobreza, desigualdad y exclusión social. Como principio fundamental de la propuesta, se tendrá la dignidad humana en todas sus dimensiones. Descentralización económica para Colombia, consolidando escenarios en los que se generen incentivos a la localización económica, a la explotación de nuevos estilos de desarrollo basados en la potenciación de las capacidades propias de cada región que propicien un desarrollo regional equitativo. Que cada uno tenga y reciba según las características de las regiones y establecer el mayor bienestar general. Para lograr esta propuesta se debe Establecer una política de unidad nacional, donde no se permita la explotación de nuestros recursos naturales por compañías extranjeras. Replantear el sistema de transferencias y los fondos para el apoyo de las regiones más atrasadas. Aprovechar la oportunidad de convertir el medio ambiente y los recursos naturales estratégicos en eje de una nueva inserción internacional. Implementar una política de desarrollo para garantizar la presencia integral del Estado en diferentes zonas del país. Dejar de ser un país productor de materias primas para convertirnos en uno innovador en productos terminados. Crear un plan de desarrollo regional que permita potenciar cada rincón del país, teniendo en cuenta el transporte multimodal, para una mejor comunicación. Apoyar las zonas rurales con incentivos a los campesinos para potenciar la agricultura. Garantizar que el gobierno apoye a las empresas a ubicarse en regiones que hasta ahora son poco destacadas. Crear planes de estudio con proyecciones a la industrialización para fomentar la innovación en el sector empresarial. Al implementar todas estas estrategias, estaríamos garantizando total soberanía sobre cada uno de los recursos de nuestro país, creando así sentido de pertenencia por nuestra nación. La distribución equitativa de los recursos y potenciación de cada región permitirá crear nuevos proyectos de inversión para la creación de empleo, alianzas estratégicas y exportaciones que darían como resultado social el mejoramiento de planes de salud, educación y vivienda que permitan mejorar la calidad de vida de los colombianos. Aprovechando el medio ambiente y los recursos naturales, se pueden patentar medicinas, adelantar estudios sobre la biodiversidad y tener el atractivo turístico para potenciar nuestras regiones, especialmente la Amazonía y las zonas costeras. Colombia, al dejar de ser un país productor de materias primas y comenzar a innovar en productos terminados, generará nuevas oportunidades de negocio, permitiendo la vinculación de trabajadores y la especialización de áreas, mejorando los índices de desempleo y de educación del país. Apoyando al agricultor, se tendrá más acceso a productos de bienestar general y se pueden impulsar los productos agrícolas como productos de exportación, mejorando el ingreso nacional. Estos resultados se verán reflejados para el año 2050. Están orientados principalmente a mejorar la calidad de vida de la población civil. La redistribución de la riqueza y las posibilidades de ejercer libertades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!